Este es el momento en el que decenas de refugiados intentan llegar a la isla griega de Farmaconiso. Lo hacen a Nado tras sobrevivir a un nuevo naufragio que ha dejado por el momento 34 fallecidos. De ellos, 15 son bebés y menores. Ellos son los supervivientes. Se esfuerzan por serlo, como muestran estas imágenes, en las que niños y adultos luchan por llegar a la orilla. La operación de rescate continúa. La Guardia Costera ha podido salvar a 68 personas, pero se teme que haya más víctimas. Fallecidos que se suman a los de los otros dos naufragios que en este fin de semana han tenido lugar en esta zona marítima. Se cree que en este último caso la embarcación volcó por sobrecarga. Más de un centenar de personas iban a bordo, refugiados que huyen de su país, por mar y por tierra. Duras y largas travesías que en ocasiones finalizan de forma trágica, como la de él, el niño sirio cuya imagen dio la vuelta al mundo hace apenas 10 días. A Ilan tenía solo 3 años cuando la guerra le obligó a salir de su país y el mar puso fin a su vida en una playa de Turquía. La desesperación conduce a los refugiados a lanzarse al mar huyendo del conflicto armado, a lanzarse por y para sobrevivir, pero en ocasiones las olas acaban por ahogar sus sueños.